Gente, ¿qué tal? Tengo un trancazo. ¿Cómo? Y un resfriado también. Bueno gente, seguramente me vais a escuchar la voz un poco diferente, no va a ser en falta filtros porque estoy incubando un resfriado. Mierda, me acabo de romar el café encima de la mesa. No hagáis esto. ¿Por qué? ¿Por qué es poner el café aquí encima de la mesa? Por dios. Siempre niños, cuando navegáis por internet, una mano en el teclado y la otra encima de la mesa. No, una mano en el ratón y la otra encima de la mesa. Ay, me he puesto hecho un Cristo como Rajoy con la botella de agua. No había manera de quitar esto, empecé a beber, me puse hecho un circo. Corcholis. Bueno gente, hoy venía a hablarles, se ve que ha resfriado, se me afecta también a otras partes del cuerpo. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Hoy venía a hablarles de Linus Min, pero no la Linus Min más conocida, más popular, sino la segunda, la Linus Min Debian Edition, la Linus Min con base Debian, Debian 12, Debian 12 estable, Debian 12 book run. Concretamente estoy en Linus Min, ¿dónde estoy aquí? Estoy en Linus Min Debian Edition, versión 6, con nombre, código falle. Esperamos que no falle. No he perdido el humor, falle, yo no sé si se pronuncia falle, tal y cual. Estoy en mi equipito, mi mini PC SlimBoo AMD Ryzen 7 4800 hash, con esta, con esta maquinita, bueno. Y aquí veis pues el kernel 610-26, que los repositorios de Debian estable, Debian 6, Debian 12, Debian 6 madre de Dios, Linus Min Debian Edition 6, basado en Debian 12, kernel 610-Debian 12, 2.202 paquetes de debilrepositorios.dev y 23 Flashpads, yo ya la he instalado mucho Flashpads por mi cuenta. La acabo de instalar accionada, un par de horas por ahí, quizás, quizás. Cinnamon 629, X11, Muffin, ya sabéis, el for, digamos, la variante de la gente de Muffer, ¿no? De Muffer, Buffer, no, Buffer es el amigo graneno, Buffer 313. Le he puesto los Papyrus, porque me gustan más que los que vienen instalados, de hecho. Y simplemente las opciones de preferencia, le he puesto los Papyrus, me gustan más que la variante de la gente de mí. Mi mini PC, mini mini PC, Ryzen 7, que va muy bien, de la gente de Slimbo, el Slimbo One, el anterior al que hay ahora, todo poderoso. La gráfica Vega se haría Radeon, tal y cual, 32 GB de RAM tengo aquí, le he activado ZRAM sobre swap, y le he puesto 8 GB, y bueno, y lo demás, pues, todo lo que eso. Entonces, quería comentar por qué, por qué viene eso y por qué me ha entrado, el otro día salió el tema de la conversación de Linux Mint, me preguntaron si yo la había probado, entonces me he ido aquí a mi blog, he puesto en el buscador Linux Mint, y la última vez que yo hablé de Linux Mint Deviant Edition fue con la versión 4 Devi, o Devi, que eso fue en el año 2020, en marzo. Es decir, hace cuatro años que no pruebo Linux Mint Deviant Edition. También lo he buscado en mi blog, Samorejo Gui, perdón, en mi canal de YouTube, Samorejo Gui, también, hace cuatro años. Linux Mint Deviant, ya está aquí, la Mint con base Deviant Estable. Entonces, no me termino de abrir el vídeo, porque tiene que ser horrible, ni lo hagáis vosotros. Entonces, yo creo que ya, fijaos que tengo hasta Linux Mint Deviant Edition, otra Cindy, y bueno, yo conozco Linux Mint Deviant Edition, Linux Mint Deviant Edition 2, Bessy, con Cinemontra 2.7. Fijaos, yo conozco esto hace mucho tiempo. Bueno, esto es un Cinemont, ya veis, Cinemont, voy a abrir también aquí las preferencias del sistema para que veáis. Lo hemos visto antes allí, pero lo vamos a ver, el terminal, pero lo vamos a ver aquí. A ver si consigo que resfriado me deje hacer el vídeo. Bueno, gente, aquí tenéis. Linux Mint Deviant Edition 6 Falle, 629 versión de Cinemont, Carnet 6.1.0, 26. Lameda de Resen 7, con 4.600 hash con la gráfica integrada. Memoria tal y cual, tan, 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 tan. Y X11, pero ya sabéis que Cinemont no soporta Wild'n todavía, está en fase experimental, por lo cual no es aconsejable todavía usarlo porque seguramente fallará mucho. Decir, antes os voy a avanzar que realmente, bueno, es que bueno, lo voy a dejar para el final. ¿Qué he hecho yo? Bueno, yo me he bajado aquí, entráis al agua de Linux Mint, Linux Mint.com, download, os vais aquí, a poner el puntero, os vais a Linux Mint Deviant Edition 6. Sí os voy a dar una pequeña vista, me ha gustado más que la Linux Mint con base Ubuntu, aunque no es tan actual, pero puede ser más actual en ciertas cosas que la Linux Mint con base Ubuntu. Me ha gustado más. Voy a empezar a recomendar esta antes que la de base Ubuntu. Bueno, aquí entráis Linux Mint Deviant Edition 6 Falle, y en donde pone, bueno, si la queréis cargar, la dais aquí, y para que os voy a enseñar cómo la he instalado yo, aquí, en las notas, pues yo la he instalado con el modo este, ¿no? Cuando tú inicias, te haces tu pendrive, yo siempre uso Valen Asher, no uso eso que usa mucha gente que se mete en ISO, a mí no eso, nunca me ha gustado, nunca me ha funcionado. Ventoy, no uso Ventoy, yo uso un pendrive por cada ISO. Y bueno, una vez que está el ISO, abréis la terminal, y yo le tiré un sudo Live Installer Expert Mode. No quiere decir que... Instalar los modos expertos que no sé cuánto variará del modo sencillo, porque el modo sencillo, hace cuatro años que no la he instalado, pues entonces no recuerdo. Pero yo la he instalado en esto, que no tiene nada de experto, es decir, tu partición, todo esto, lo otro, y ya está. Tampoco es que sea, tampoco nada raro, y ya está. Así, yo la he instalado de esta manera, ¿ok? En tema de Cinnamon, ya lo conocemos, me voy a poner por aquí. No, voy a poner por aquí mejor. En Cinnamon ya conocemos lo que serían Cinnamon, las preferencias, de esos efectos, fondos, yo le he agregado mi carpeta personal de fondos, aquí una carpeta donde tengo muchos, porque los que traen no me gusta ninguno, es simplemente para grabar una carpeta de fondos, el signo más, le he decir la localización y ya está. En temas, aquí en temas siempre uso lo mismo, le doy aquí, lo personalizo, en Vivata este, Original Classic, Min Y Dark Blue, Papyrus Dark y Min Y Dark Blue. Bueno, siempre uso eso porque, como viene por defecto, no me gusta, pero ya sabéis que eso es muy subjetivo. Acesibilidad, pues aquí no he hecho nada, aplicaciones al inicio, simplemente he desmarcado lo que no me hacía falta, la con la impresión, porque yo no tengo impresora, lo otro lo he dejado, en MilWenCon, MilWenWenWenWenWenWenWenCon también, eso de bienvenida, área de trabajo, escritorio, esquinas activas, aquí la activo esta para cuando yo hago así, wow, 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 es así, ¿no? Es bien, eso es la onomatopeya, la hago yo con la boca, no es que lo haga Linux Mint. Escritorio, pues aquí le podéis desmarcar y desmarcar lo que queráis, las carpetas que aparezcan en el escritorio, yo la he marcado aquí por, recordad los viejos tiempos de Windows XP. Extensiones, pues le he puesto esta, paneles transparentes, simplemente la buscáis aquí, descargáis, la ponéis y el panel transparente. Mini aplicaciones, ¿qué es lo que le he puesto? Mini aplicaciones, le he puesto aquí, es esto, las escritorias, esto, este y este, simplemente, ¡uh! Eso se lo hace, no lo hago yo con la boca, buscáis la de esto y simplemente buscáis la que corresponde, que es la de selección del área de trabajo, la seleccionáis, el signo más, ¿ok? Y una vez pica ahí aquí y le decís gestionar legares en exposición y aquí ya marqué, esta la quito, esta la pongo, esta no sé qué, y ya está, es muy fácil. En la fecha, la fecha, el calendario que es diferente, diferente, bueno, esto ya cada uno con la pantalla, todas las cosas, cada uno a su vez, su gestión de energía, un monitor, por aquí, por ponerle los hercios correspondientes, sonido, ahora, entré al sonido porque el sonido me ha llevado una sorpresa que, bueno, que estoy por pedirle matrimonio a Linumendibian Edition. ¿Y qué iba a decir? que se me ha ido Bluetooth, funciona perfectamente, aquí todo, aquí no hay ningún tipo de cosa rara. Decir, ah, la fecha, antes se me lo olvidé, y luego vamos con el sonido que es muy interesante. La fecha, ¿cómo se configura la fecha aquí en la fila? Hora, minutos y segundos y fecha en la fila. Pues os vais a sanmarejogif.com, al blog, ponéis aquí fecha, con que pongáis fecha arriba, fecha, os sale, enchular la hora y fecha en la bandeja de sistema en Cinnamon Linus, lo ponéis aquí, y tenéis que copiar esta, esta, por este otro, para que, bueno, los artículos se lo carguen, y por este otro. ¿Cómo se pone? Simplemente a copiar, aquí en el reloj, le dais configuración, marcáis esto, todo, y luego aquí, formato de fecha, pegáis lo que habéis copiado en el blog, esto no lo tocáis de abajo, lo de arriba simplemente, y ya está, y se os pondrá la fecha, sí, como ya tengo en dos filas, arriba la hora, minutos y segundos, y abajo la fecha, queda más bonito que la hora, simplemente pelad, si os gusta, sí, si os gusta, sí, claro está. Bueno, ¿qué me ha gustado? Ah, otra cosa para Zinasti, que ahora vamos a verlo, ¿qué me ha gustado? Una cosa muy importante, me ha encantado, viene con PyWare por defecto, no trae pulse audio, no trae pulse audio instalado, y eso me ha gustado mucho, desde aquí, mi enhorabuena, mi felicitación, mi eterna admiración, hacia Clem Lefebvre, Clem Lefebvre, y su equipo, mi eterno agradecimiento, porque traiga PyWare, la versión de, es decir, la versión de Debian, con Debian, con Linux Mint, Debian Edition, tienes lo mejor de Cinnamon, el mejor Cinnamon, que jamás ha existido, porque es de sus propios creadores, más luego, pues todo, la paquetería de Debian, más la paquetería de la gente, de Min, y todo el amplio espectro, del paquete de Debian, que es inmenso, es incalculable, eso no tiene fin, hasta el infinito, y más allá, pues, se me ha ido, tengo que empezar a hacer guiones, porque se me ha ido, ya no sé por dónde iba, ah bueno, nada más instalarla, si hay una serie de actualizaciones, que, yo le hice unas capturas, ya sé que soy el hombre, que le he susurrado, las capturas, pues aquí, te dice que bueno, que existe una versión superior, a Ming Uday, de las 615, las 615, o Great Info 126, pues le decís que sí, aplica la actualización, y una vez que ver, la actualización, pues ya, porro, aquí las actualizaciones tremendas, una cosa no tiene paño, que esto es en la caña, wow, fijaos, y bueno, y porque no es la lista, más grande, pasa que no cabe toda, y que más, que he abierto yo 16.000 cosas aquí, y también pues la dependencia, o sea, y estará, bueno, esta independencia siguiente, también, wow, de seguridad, wow, tremendo una cosa, bueno, y aparte aquí, en el, en el, en el de este, como se llame, que se me ha olvidado, en el, en el, en fuente de software, donde está, donde está, donde está, hay una cosa, hay una cosa que te quiero decir, que es importante, de verdad, para mí, bueno, ay, perdón, hay una cosa que, bueno, que te sale aquí un mensajito, para que te diga más faltante, y todas cosas esas, que te instala también los, lo que pasa es que no lo encuentro, o al parecer ya no sale, informe del sistema, eso, aquí en informe del sistema, os saldrá, por ejemplo, para el time, sí, yo le digo que no, que no lo quiero, que me interese, yo no hago copia, yo no hago instantánea seguridad, y aquí también, deseo instalar los archivos, de idiomas faltantes, sí, y los, los, los code multimedia, los mi metacode, si es que sí, salen aquí, y le dais que sí, que sí, pasa que yo se me olvidó tomar captura de esto, y lo demás, trae un surtido de software, para instalar y salir corriendo, pues yo creo que es totalmente suficiente, ¿te puede sobrar? sí, ¿te puede faltar? sí, pues, más vale que sobre, que no que falte, ¿no? el fondo pantalla no, es mío, bueno, lo bajé de los foros del inomio, y vamos a hacer un vistazo rápido, a lo que trae, y yo digo lo que he puesto yo, me voy a quitar de aquí, porque si no, no me vais a ver, lo voy a poner aquí, y bueno, tenemos aquí accesorios, trae todo esto, una cosa tremenda, cantidad de baño, trae todo lo que trae, la versión de Ubuntu, pero en Debian, esto, piso, más fotografías, internet, yo le he puesto Google Chrome, y Firefox, viene como siempre, la última versión, se encarga la gente de mí, no tienes que agregar cosas raras, oficina, todas las sitios, ofimáticas libre, office, otras cuentas en línea, programación, Geany, lo he puesto yo, esto lo he puesto yo, en sonido de vídeo, en verdad, he puesto mucho Flashpack, ya vine preparada para Flashpack, simplemente abréis su tienda de Flashpack, y vais buscando las cositas, que os interese, Amber All, audacio, pues estoy yo, cámara contra, pues estoy yo, celulo bien, el antiguo Head for Music, que es una cosa que a mí me encanta, esto, pues, bueno, esto es una cosa mía, estar reproductora es así, no sé, yo que sé, vamos a buscar, esta música no viene con Debian, esta mía, vamos a buscar, por ejemplo, uuuh, venga, More Trunking, ya está, que me da, que me da, que me da, en el directo que hice anoche, me dio, me dio positivo, tres veces, tres trozos, he tenido que cortar, ya se ha quedado más corto de ahora, una música de la web, audionautis.com, que es música free, porque me da positivo esto, por Dios, pues me ha dado positivo, porque la ha reclamado, una empresa de, yo que sé, de a Bayou, este se ver, sonido y vídeo, gucbio puesto yo, para enseñar a los zicos, el uno puesto yo, también, y noti viene, noti tango, o veis estudio, lo he puesto yo de flashpack, flashpack, cupe doble grado, lo he puesto yo, y ritmo viene por defecto, administración, pues todo lo que sería, el tema de administración, esto lo he puesto yo, AMD GPU, GPU tal y cual, anexador de disco, viene por defecto, blabó lo he puesto yo, de flashpack, es una terminal, con la que he enseñado antes, el fastfi, betop, creo que lo he instalado yo, si, si, esto hay energía, toda esta fuente de software, todo esto viene, sinastis, viene por defecto, y GDB, ahora enseñaré un troquito, para sinastis, gestor de software, viene por defecto, herramienta copia de seguridad, viene por defecto, creo que lo he puesto yo, informa el sistema, lo he visto antes, en mission center, lo he puesto yo, además se acaba de actualizar, hace unos minutos, el centro de la misión, ok, aquí veis, maravilloso, centro de la misión, mission center, no toma el tema oscuro, no sé por qué, no sé que tiene en tus ojitos, que me vuelve loco, que me vuelve loco, que más, por dónde iba, administración, bueno, todos estos otros grupos, train shift, ya sabéis, para estar instantáneas, por si se os rompe, volver a un punto atrás, etcétera, preferencias, bueno, todos los preferencias de Cineamon, y lugares tal y cual, bueno, antes que se me olvide, decía, PyWars por defecto, me ha encantado, me ha encantado que venga PyWars por defecto, ahora yo le tiro aquí, por ejemplo, un, un, un INSI, un INSI, hay muchas formas de ver, si, yo uso INSI, porque bueno, ya, pero hay mucha más forma, ¿no? INSI, guión, no, INSI guión, a mayúscula y a minúscula, aquí veis, server, ok, PyWars 0365, activo, y PyWars pulse, es decir, que usa la API, de pulse audio, pero es PyWars quien se encarga, me ha encantado, me ha encantado que venga por defecto, ok, y bueno, y entonces, ¿qué quiere esto decir? Que en Debian, os he enseñado muchas veces en Plasma y en Genome, porque esto también va, depende de los escritorios y de la distro, y depende de un archivito de Alsa, el Alsa UCM, Alsa UCM, en algunas distro se llama Alsa UCM Conf, pues con esto, con la combinación de PyWars y la combinación de cómo te muestre, cómo te muestre el tema de audio, los escritorios, en este caso de Cinnamon, le dais aquí, simplemente sale esto, y le daré esa configuración de sonido, en Plasma, cuando le dais al iconito, o iconito, iconito de eso, ya sabéis que sale la lista, de todo lo que tenéis, en Genome voy a tener que ir, en Genome, bueno, no me hace un fondo pantalla, pues me ha encantado, que ya sabéis que os he enseñado mil veces en NAR, en Fedora Plasma, que me reconoce, tengo la Moto, la Moto M2, la interfaz de audio por USB Moto M2, y en Plasma y en Genome, en estas distros, me reconoce, entrada mono izquierda, entrada mono derecha, la conjunción de la dos, entrada izquierda derecha, por si queráis, enchufar en una guitarra, en otro micrófono, salida de las dos, las dos salidas de monitoreo, etcétera, y me he llevado una sorpresa, que yo no sabía esto, porque hace cuatro años, que no he probado el Indemium Debian Edition, y para igual tampoco, tiene más que pasar de la moto, venga, y para igual tampoco, tiene cuatro años, en activo, en todo poderoso, me he llevado una sorpresa, lo siguiente, si nos vamos a, a la configuración de sonido, y ojo, que esto, no sale, en la versión de Ubuntu, de Linux Mint, de Ubuntu, porque en Ubuntu, no lo pone, y entonces, Cinnamon no lo toma, entonces, me he llevado una sorpresa, que es la versión, de Linux Mint, Debian Edition, envasada en Debian 12, aquí tenéis, salida, tengo, salida de auriculares, tengo enchufada, la interfaz de audio, Motu M2, USB, salida de auriculares, monitor, out, M series, M2, y la salida M2, M series, directa, ok, la normalista, salida de auriculares, entrada, ¿estáis preparados? ¿estáis preparadas? Entrada, hostia, aquí lo tenéis, me sale como un plasma, como un genome, pero en Cinnamon, la primera vez que veo esto en mi vida, Cinnamon, y esto me ha enamorado, estoy por quitar todo lo adiestro que tengo, y dejar solamente, mirad, Mic in L, M series, es decir, entrada izquierda, Mic in 2R, 1L, 2R, M series, entrada derecha, de la moto M2, estéreo Mic in L, más 2, 1L, más 2R, de la M series, es decir, la combinación de las dos entradas, X, L, o Jack, porque estas son combo, entradas combo, son X, L, y R, más Jack, por si quiere conectar una guitarra, y Dirac M2, M series, es decir, Cinnamon, en Cinnamon, aquí en Debian 12, sí me muestra, de manera independiente, la entrada de la interfaz de audio Moto M2, la entrada izquierda, entrada derecha, las dos entradas mono, la combinación de ambas entradas, izquierda y derecha, más Dirac, el monitor, más la salida, más la entrada directa, como en Plasma y como en Genome, y esto no me lo esperaba, ¿por qué? Porque en la Linux Mini Ubuntu no sale, no aparece, y para mí, que soy fanático de las interfaces de audio por USB, con esto ya simplemente me merece la pena más, esta versión que la de Ubuntu, para mí, para mí, esto es muy personal, muy subjetivo, para mí, para mí, yo ya me decanto a partir de ahora por esta, en vez de por la de Ubuntu, porque la de Ubuntu no me sale tan pormenoralizado, tan detallado, que puedo hacerlo con QPW Graph, puedo hacerlo, es decir, aquí, aquí tenéis, la entrada derecha, mono, la entrada izquierda, que es donde tengo conectado este fantástico micrófono de Rode, que guapo eres, y bueno, que siempre hago una tontería, perdón, y bueno, pues esto sí lo se puede hacer desde aquí, pero que en la preferencia del sistema en sonido te salga así como en plasma, por ejemplo, no la había visto nunca en Min, porque siempre me he inclinado por la Min de Ubuntu, y esto para mí me ha dado la vida, para mí esto me ha hecho el hombre más feliz de esta calle, de Chicago, que yo tanto frecuento, bueno, pues ahí lo dejo, gente, esto me ha encantado, de verdad, Jafar Abrahma, me ha encantado, que lo que es, que sepa separar las dos entradas mono, y también muestre la combinación de ambas entradas, para hacer una entrada estéreo, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, dicho esto, es una línea, es un cinnamon, bueno, clic derecho en el escritorio, tenemos todo esto, es una roca, evidentemente, porque es de B&12, Buk Rung, Buk Rung, Buk Rung, Buk Rung, arrancando la moto, y luego, pues bueno, vamos a ver, que podemos hacer también, que al ser Debian 12, esta min 6, esta min Debian Edition 6 falle, es Debian 12, podemos usar los backports de Debian 12, y aquí es donde viene el tema, ¿por qué? Aquí es donde podemos estar más actualizados, incluso que la de Ubuntu, bueno, ¿por qué? Porque, porque os comento, ya sabéis que, bueno, aquí viene con el kernel 6.1.0, compilación 26, que es el que trae Debian 12 en su report, pero podemos usar un kernel más actual, por ejemplo, si tenemos hardware más actual, pues el de los Debian Backport, que va por el 6.10 y pico, PyWare, PyWare, ahí tenéis, 0.365, pero no obstante, PyWare, guión, guión, versión, veis, 0.365, con rima incluida, y podemos también, podemos, que está ahora de moda, por un chavalito, bueno, vamos a dejarlo, podemos, actualizar alguna paquetería, como el kernel, como PyWare, como YouTube en DLP, como los papiros, inclusive, como Mesa, el está gráfico Mesa tan importantísimo, que Mesa, pues bueno, Mesa, no sé si podemos, si saldrá así la versión o no, creo que hay otro método, no, no es, pero bueno, antes que nada, bueno, os comento, va a ser un vídeo un poquito largo, pero, es que no sé hacerlo más corto, bueno, descarga, me he descargado Google Chrome, me he descargado AMD GPU Top, y me he descargado FabFit, para tener la última versión, lo tenéis en sus páginas de GitHub, ponéis en Google FabFit GitHub, y ya está, y esto simplemente clic derecho, y abrir, con el instalador de paquete, para el tema de, el tema de Synasti, bueno, me he instalado Synasti, y yo siempre hago lo siguiente, ¿no? Aquí en Flashpaw, bueno, tenéis, tenéis inmensidad de, de software Flashpaw, en Flashpaw.org, Flashpaw.org, y en su, y en su gestor de software, ay, madre mía, me voy a dejar permitir, pero, que me limpia el moco, pero es que no puedo respirar, en su gestor de software, pues tenemos todo, lo que tenemos aquí en Flashpaw, ¿no? Ya sabéis que no trae Snaps, por defecto, alabado sea, el señor Tux, el señor Clean Lefebvre, y aquí buscáis, pues yo que sé, yo le he puesto Mission, por ejemplo, Mission Center, pues bueno, tenéis aquí, pues Mission Center, ¿veis? Aquí te muestra lo que están verificadas, lo que no están verificadas, etcétera. Ya sabéis que esto se puede, en preferencias, le podéis marcar o desmarcar, viene por defecto de marcado, mostrado Flashpaw no verificado, no recomendado, ¿eh? Yo, viene por defecto así, yo lo he marcado, porque conozco algunas, que yo sé que son de confianza, y la he, y la he, y la he puesto, pero si vosotros no entendáis de esto, lo dejáis desmarcado, y ya está, ¿ok? Entonces, para Sinasti, por ejemplo, abrimos el gestor de paquete Sinasti, al cual yo soy un fanboy de Sinasti, me casaría con Sinasti, ahora mismo, yo le digo aquí Sinasti, mi contraseña, taca, 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 y bueno, aquí tenemos Sinasti, que es una auténtica maravilla, y yo le pongo mesa, ah, me ha nomás que abierto Sinasti, y me ha acordado, me ha acordado, ponéis aquí, V de Pau, V de Pau, V de, V de, Pau, ¿ok? Este driver no viene instalado, por defecto, viene mesa, V de Pau driver, sí, que ya hemos visto la versión de mesa, 22.36, y, yo he instalado este, V de Pau, V de Pau, V de Pau, V de Pau, y V de Pau, guión driver, guión add, importantísimo, no viene por defecto, si tenéis Intel, si tenéis Intel, si tenéis AMD, recomendísimo, tenéis recomendadísimo, sí, 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 tenéis que instalarlo, ¿ok? o sin Asti, o de lo que queráis, V de Pau, driver add, y ya, pues V de Pau info, pues también, si lo queréis instalar, yo he instalado también, V de Pau info, por ejemplo, V de Pau, info, para ver, lo que soporta, mire la mayúscula, V de Pau info, y bueno, y veis lo que soporta aquí, vuestra gráfica, si soporta V1, si soporta H264, si soporta, lo que hace un youtuber linusero, para poder dar a conocer estas cosas, me estoy sacrificando por vosotros, como hizo Goku, así que me merezco un respeto, que piquéis en la publicidad, para darme un poco dinero en si no, me estoy sacrificando como hizo Goku, iba a llevarlo a otra cosa más religiosa, pero yo no, que se me echan así, veis que esta gráfica integrada, no tiene soporte a V1, pero si tiene soporte, Vp9, H065, y todo esto, pues lo veis aquí, todo esto, una cosa que tenía baño, esto es lo mejor, bueno, como podéis tener el cuadro, buscar de filtro rápido aquí, por ejemplo, PipeWare, esto le dais aquí a la E, no tenéis que hacer nada, viene todo, todo, todo por defecto, aquí no tenéis que tocar nada, me ha encantado que venga todo, lo que hace falta por defecto, y Wireplumber, pero como, como podemos tener el cuadrito, de filtro rápido aquí, yo siempre acudo a este blog, lo tendré aquí en marcadores, otros marcadores, activar, al geeklan.eu, el día que cierre este muchacho, como nunca lo apunto a ningún lado, activar el filtro rápido de búsqueda, en el gestor de paquetes Inasti, ok, instale este paquetillo, apt-sapient-index, yo lo instalo con apt-sapient-get, pero bueno, apt-install-get, y luego le tiráis esto, que es para, reconstruir o construir el índice de paquetes, ok, y con esto, una vez que hagáis esto, y abráis Inasti, dejaré este enlace, en la cajita, de descripción, ok, del compañero Gilan, y aquí, y con eso tendréis el filtro rápido, que invitan el bloque, y buscar siempre aquí, y es muy de eso, porque si ponéis linux, por ejemplo, imagen, por si queréis verla, de manera guión 6.1.0, por ejemplo, podéis ver, bueno, pues yo tengo este, tengo este, tengo este, si hay uno, yo si quiero poner un low latency, o cualquier cosa, va buscando aquí, a mí me gusta mucho visear en Sinasti. Entonces, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo, metemos, los backpore, así que vámonos para acá, vamos a tirarle un clear, ¿no? ahí, venga, vamos a meterle los backpore, venga, importantísimo, que metamos los backpore, porque vamos a actualizar, a mí me unas cuantas cosas, el kernel inclusive, porque yo preciso, backpore.debian.rg, lo voy a poner en ventana completa, venga, que no se diga, le voy a poner aquí en medio, no, aquí, os vais donde dice instrucciones, y aquí, bueno, tenemos que agregar, sería este, este repositorio, ¿ok? Pues tenemos que crear un archivito, que acabe en .list, en nuestro sources.list, en este directorio mismamente, mejor que en el otro, en el tcptsources.list.liz.d.pum, pum, 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 pues vamos, venga, vamos a, vamos a hacerlo, ¿no? Copiamos, yo voy a abrir la terminal, eh, voy a poner aquí, esta no, esta es back, esta es blackbox, venga, sudo, usáis vuestro editor favorito, yo siempre, ya sabéis que uso geani, me encanta, sudo geani, le pego, y ahora tengo que ponerle el nombre del archivito .list, ¿no? como nos han dicho, pues yo le pongo, eh, book, one, one, guión, eh, backbox, esto es el nombre del que queráis, pero yo, punto, list, y se me va a ir a ese directorio, book, run, guión, backbox, punto, list, le doy una intro, contraseña, en mi canal de YouTube, también hice un tutorial de cómo quitar, que no aparezcan asteriscos, ¿ok? cuando ponen la contraseña, busqué, bichea que hace unos dos otros vídeos atrás que lo puse, no me gusta, no es curioso, le tiro ahí, se me va a abrir, aquí, el archivo blanco, y que acabo de crear, dos asteriscos, y le pongo aquí, eh, book, one, 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 backbox, para poner algo, eh, leñé, que no me aclaro, backbox, esto es un comentario, es decir, está comentado, eso no va al sistema, simplemente eso, y ahora aquí abajo, ya le pongo la línea de los repositorios, de repositorios de Debian Backport, recordar que este repositorio es oficial de la gente de Debian, en Backport, en los Debian Backport, pues, veis, de tantantan Backport Mine, guardamos cambios, ok, con aquí arriba, y salimos, es oficial, en el repo Backport hay paquetes de testing, que están ya suficientemente probados, alguno dejo vendrá de experimental, o de más arriba, y que están suficientemente probados, y se pueden hacer, se pueden usar las versiones estables, esos son los Backport, ok, una vez que ya hemos agregado el repositorio de Debian Backport, que, pues bueno, si nos vamos, a comprobar, que maravilla, hacemos, nos vamos a sistemar archivos, etc, apt, sourcealiz.d, aquí está, este es el que yo acabo de meter, ok, el de Google Chrome, que se pone el solo, y el de, y el de, la gente de Linux Mint, que vamos a abrirlo si queréis, para que veamos, y este es lo de la gente de Linux Mint, que veis que pone, el suyo, dice que no editamos esta línea manual, sino de la aplicación de fuentes y todo eso, ahí no tocamos, para acá, la línea de Linux Mint falle, y tan 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 tan, y los propios repositorios de Debian, de Debian, me estoy dando cuenta, ojo, cuidado, que esto yo no lo había visto, porque esto no ha entrado, que Debian, que ya trae por defecto, que ya trae por defecto, ojo, los bassports, bus pum, bassports, my country, non free, non free freeware, los han metido Linux Mint, yo no lo sabía, oh my god, que dice, que me estás container, si, rally George, rally, pues me acabo de enterar, porque no había visto este archivo, hasta ahora, no lo he abierto, o abrido, pues ya vienen los bassports por defecto, ojo gente, pues entonces, si viene por defecto, vamos a quitar aquello puesto, y ya está, no hay ningún problema, porque si no se lea repetir, entonces, pues venga, vamos a quitarlo, sudo, y aquí no ha pasado nada, vamos a quitar el que yo he puesto, lo arrastro ahí, y le digo, tacata, y ya está, ya hemos quitado, hostia, hostia, que me acabo de enterar, Debian, or, Debian, both, both, con bassports, my country, non free, no, a ver, a ver, a ver, a ver, si, bueno, un bassport, main, si, le han añadido, el country y el non free, el main, le han añadido, el non free, y el non free freeware, que es ahora, el nuevo, organigrama, de esto, pero aquí está, esta main, correcto, hasta main, Debian, both, bassports, hasta main, correcto, hasta main, pues, no lo sabía, no lo sabía, pues eso que me llevó, esa sorpresa que me llevó, pues entonces, venga, ya no hay que añadirlo de manera manual, estamos preparados, ya está borrado, habéis visto, está borrado con Rm, entonces, sabiendo que tenemos los bassports ya agregados, vamos a ver cómo actualizar paquetería, cuando serán mía, de Debian Bassport, nos vamos aquí, vamos a actualizar, Pyware, vamos a actualizar los papyrus, vamos a actualizar, para ver una lista, por ejemplo, for Soundfall, podemos entrar en Bookroom, y vemos la lista de todos los paquetes, que, como se llaman, etc, 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 si queremos verlo de otra manera, porque no sepamos, cómo se llama el paquete exactamente, podemos buscar bien en Synasti, que es una manera muy fácil de hacerlo, gráficamente, o podemos irnos a, por ejemplo, Package, ok, y aquí, pues, o podemos usar el buscador, y ponemos el paquete, por ejemplo, Mesa, ok, y vemos todos los paquetes, como van nombrados con Mesa, etc, 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 o podemos hacerlo, si queremos, buscar así, pues pon Backports, y librería, kernel, etc, ¿no? Véis aquí todo, podemos buscar, paso a paso, para saber cómo se llaman exactamente, los paquetes, ok, entonces, vamos a, aquí tenemos además, Buster, 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 Buseye, Backport, Buster, 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 y sí, sí, experimental, y todo eso, aquí en la web podemos buscar todo lo que queramos, y estamos marcados ahora mismo en Debian Backport, en Buster Backport, ¿no? Entonces, vamos a ver, hemos dicho que PyWare, Pipe, Pipe, PipeWire, versión, ay, señor, perdóname, Sion, PipeWire, versión, orden Pipi, he puesto PipeWire, madre mía, Pipe, cazar larga, nanananana, Pipe, 0,3, 65, podemos ver aquí, voy a achicar un poquito para que se vea, para mi mulata, para mi morena, nanananana, para que se vea, bueno, vamos a buscar PyWare, ahí está, PyWare, OP, OP, Q, R, OP, Q, OP, Q, para que veamos qué versión tenemos de PyWare, ok, aunque aquí, aunque aquí vea, OP, ya me pasó, aunque aquí, ya, ahí está, 125, hostia, es muy reciente, muy, muy reciente, del día 15, muy reciente, bueno, aunque aquí no veáis, solamente PyWare, un paquete, hay más, se ve en el otro lado, donde hemos estado antes, ok, yo por ejemplo, si os digo, donde hemos estado antes, paquetes, aquí, estando marcados, Backport, por ejemplo, veis aquí, o Bullseye, que son los dos que tiene, pues si yo pongo PyWare, vemos, que más paquete hay dentro, dentro de ese paquete, ListPyWare Common, ListPyWare Nobis, ListPyWare Alsa, ListPyWare Bonn, ListPyWare Bonn, es decir, que en el otro lado, no te salga, pues así, pues aquí sí, entonces, vamos a ver las instrucciones, porque PyWare está en una versión que nos interesa, ¿cómo se hacen las instrucciones? bueno, ¿cómo se instalan paquetes de Book Run? pues así, una vez que hayamos agregado repositorios, que ya viene por defecto, en mí, no lo sabía, sorpresa, podemos usar este método, o este, yo voy a usar el segundo, ok, que sería, PetEistal, Espacio guión T, Book Run guión Backport, y el nombre de los paquetes, paquete o paquetes, así que venga, vamos a tirarle, Sudo, Sudo, como dice mi amigo Carlos, de Argentina, bienvenidos a computadoras y sensores, mi nombre es Carlos, un saludo Carlos, siempre desde el cariño, Sudo PetEistal, Espacio guión T, Book Run Backport, para indicarle que, y también Carlos, para indicarle exactamente que queremos esos paquetes de Backport, entonces, quieto, no te muevas, quieto, no te vayas, Pipe Wire, Pipe Wire, Wire Plumber, que sería el gestor también, de sesiones, de Pipe Wire, YouTube de LP, eh, yo tuve de LP, sí, tuve, tuve, que también está en su última versión por aquí, si no está la última, estaría casi, casi la última, lo que voy a hacer, es que me voy a poner aquí, no, es que no sé dónde ponerme, no sé qué ponerme, eh, aquí está, YouTube de LP, eh, reciente, los paquetes que vengan de Backport se diferencian, lo podéis, lo podéis, lo podéis distinguir, porque tiene BPO, que es Backport, no es vivienda de protección oficial, sobre todo porque vivienda se escribe con V, con B corta, no, no con B, pues bueno, entonces venga, vamos a tirarle eso, venga, vamos, sudo apte install, espacio guión T, Backport, PyWire, Wire Plumber, YouTube, están en las versiones ahora mismo de Debian 12, estable, que son más viejunas, vamos a actualizarla, los, los iconos también, los iconos también de, de Papyrus, que viene en una versión de 2022, en la, en los rapos de Debian 12, vamos, los que tenemos, también vamos a actualizar los que vienen también, en Backport, que es una cosa de lo que a mí, me, también me gusta mucho, me gusta, na, 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 Pipe, aquí Papyrus y Conteme, veis, 2024, están actualizados, me suenan las tripas, Papyrus, Papyrus, guión, icon, guión, Temi, los kernels vamos a dejarlos para después, vamos a actualizar también el kernel y las cabeceras, pero eso para después, hay alguna cosa, otra cosa más que queramos actualizar de los, de los Backport, bueno, ya podemos ir viendo, si nos gusta alguna cosita más, pues lo podemos ir, fijaos, el kernel va por el 61011, y tenemos el 610, nos convendría, si nos convendría, así no tenemos que agregar repositorios externos, extraños, Backport es oficial de Debian, no hagamos un Debian Frankenstein, por favor, yo creo que ahora mismo con esto, Insie también, Insie también viene una versión más moderna, venga, vamos a poner Insie, que lo he visto por ahí, Insie también, a ver si hay algo así más rápido, no, venga, ya luego yo ya, solo yo ya, me quedo aquí, si no, va a ser un vídeo del copón, Insie, vamos a instalar todos estos, entonces, con esta orden, su deporte distal, espacio, guión, Temi, bockpong, guión, Backport, guión, guión, Blackport, y toda la paquetería que yo quiero actualizar, que está en Debian Backport, más actual que en repositorios, Debian 12, le tiro un tal y cual, y me dice, que WIRE PLUMBER, WIREP, porque lo he escrito malamente, no está WIRE PLUMBER, ya no está aquí, o que, que está pasando, no estás engañando, o que yo he escrito malamente, venga, ay, señores, que, que angustia, WIRE ya no está, lo han quitado, que me dice, W, pues ya no está, si está, o es que yo, WING, WING, pues ya no está, pues entonces, tenemos que quitarlo, no, vamos a buscarlo en el otro sitio, antes estaba, WIRE PLUMBER, WIRE PLUMBER, si está, entonces yo no lo he escrito bien, WIRE PLUMBER, y como se escribe, WIRE PLUMBER, lo he puesto yo, ah, PLUMBER, yo he puesto PLUMBER, madre de Dios, ah, como estoy ya, eso lo he resfriado, PLUMBER, madre de Dios, PLUMBER, me ha faltado una B, una B, me ha faltado una B, venga, vamos a tirarle a la mente, menos más que, no damos cuenta las cosas, si no, venga, ahí está, fijaos, les instalaron los siguientes paquetes adicionales, G-Stremer, tal y cual, pom pom pom, WIRE PLUMBER 2, OWL, PPWARE PULSE, pom pom, paquetes sugeridos, todo esto, ok, paquetes recomendados, todo esto, ok, y se instalaron los siguientes paquetes nuevos, todo esto, ok, y se ha utilizado los siguientes paquetes, G-Stremer, PPWARE, pom 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 pom, entonces yo le digo, ahora que sí, veis aquí todo lo que se va a actualizar, y ahora fijaos que maravilla, de la técnica moderna, por Dios, que cosa más, mmm, esto, esto, lo mismo se puede hacer en Linux, mi Debian Edition, que en Debian normal y corriente, hija y temerosa de Dios, ok, ahora vamos a ver, además, cómo hacerlo de Synasti, si nos quedan paquetes sueltos, cómo se cambia un paquete de versión, de la versión de repositorios de Debian 12, a la versión de Debian Backport, cuando termine, esto está bajando muy lento, yo tengo un giga simétrico, y me está bajando a 390 kilobits, ¿por qué me estáis castigando así los papyrus estos, del demonio? Papyrus, te odio papyrus, ¿por qué me está bajando a 434 kilobits, si yo tengo un giga simétrico, ¿por qué me hace esto? ¿por qué a mí, señor? Venga, ya estamos aquí, la velocidad que tenga, no importa si un server no te da, y si el server te corta a X velocidad, por mucho que tú tengas contratado, no oscurezo, no te va a dar. Ahí pega un pequeño tirón, porque está ahora mismo, los papyrus tienes que llevarlos a sus correspondientes directorios, que es lo que hace descomprimir el punto de repositorios, y veis que ahora me he quedado congelado también, está tirando mucho ahora de la máquina, el proceso del APT, está tirando, el APT está tirando. ¡Ay, señor! Entonces, como APT está tirando, porque los iconos papyrus, el de la moto también, que influye también, en que esto tire más o menos, influye, pues, entonces, pues está tirando, y eso en un mini PC, pues, se nota. A lo mejor en el último Ryzen, el último, ¡ole! Los caracoles, F, una Cruz Campo, niños, en el último, en el último, en el último, de la gente del Limbo, que eso es un bicharraco, que se abarroncha contra el rocaje vivo, bueno, pues, pero este proceso sí es, sí es fuerte, si abrimos, por ejemplo, abrimos un Mission Center, todo esto por, porque, porque yo hacerlo para que lo veas a otra, no es por otra cosa, si ibas a otra, vamos a ver cómo está tirando ahora mismo, de la CPU, bueno, pues no está tirando tampoco, no me ingina, ¿no? El 18%, bueno, tampoco está mal, la GPU está tranquila, porque la está usando OBS, más que nada, y, bueno, la memoria, tenemos de memoria 4 gigas, la memoria es para usarla, gente, es que yo me, no quiero que me, no, que eras tonto, y ya está, bueno, ya ha terminado, venga, ya ha terminado, veis, configurando PyWare Audio 1, 2, 5, BPO, ya os digo, no es vivienda de protección oficial, es de VASPOR, si ahora le tiramos nuevamente un PIPIWare de versión, veis, Compiler with LightPyWare 1, 2, 5, LineCat with LightPower 1, 2, 5, hemos pasado de la 0, 3, 5, de la 0, 3, 5, ¿no? que teníamos antaño, anteriormente, en la antigüedad, teníamos aquí, de la 0, 0, 3, 65, hemos pasado a la 1, 2, 5, ahora, Kernel, podemos hacer, podemos hacer lo mismo, pero quiero también enseñaros como se hace desde, desde Synaptic, es decir, nosotros le tiramos, un sudo pte install, espacio menos t, ehh, BookBone, BookRun, guión, Backports, y si sabemos el nombre exacto del Kernel, nos vamos aquí, ¿cómo podemos saberlo? Pues, muy fácilmente, nos vamos aquí, a BookRun, y, ay, señor, lléveme pronto, nos vamos a Linux, LLM, EGG, G, H, J, K, venga, aquí, ponte aquí, venga, nos vamos a Linux, 6, 10, 11, guión, 1, BP, o 12, más 1, que son, 12, más 1, son 13, que era lo que Ángel Nieto, ¿no? Tenía 13 victorias mundiales y nunca decía 13, decía 12, más 1, pues, 6, 10, 11, guión, 1, BP, o 12, más 1, si sabéis el nombre exacto, nos vamos aquí, y, por ejemplo, entramos aquí en los paquetes, y nos vamos a Kernel, ¿ok? y lo buscamos, lo buscamos, tanto en Linux Images como en Linux Header, que ya no me acuerdo cuál, que era el 6, 10, 11, ¿no? Madre dios, tengo nada más, me voy a pedir a pez, desde aquí, fijaos, 6, 10, 11, Linux Header, 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 Linux Images, Header, Header, la I va después de la H, donde está, donde está Linux Images, 6, 10, 11, sería, este esclavo de la nube, Cloud, 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 BP, un signo, no, siempre los firmados, ojo, cuidado, AR-, AMD 64, este sería, ¿ok? Este sería, Linux Images, 6, 10, 11, pues lo, lo podríamos, lo podríamos copiar, y pegar a la terminal, como yo, eh, os he dicho antes, y lo, esta no es, esta es la Black Box, ¿ok? y, aquí, lo podríamos pegar aquí, y le tiramos, pista, ¿ok? pero también quiero, y luego los Header, buscamos los Linux Header, las calzadas de la carne, que son importantísimas también, pero es que quiero enseñarles, como se hace, desde, desde Sinasti, que me encanta, así que venga, vamos a hacer desde Sinasti, abrimos, Sinasti, que ha estado el paquete Sinasti, taca, 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 no hace falta que te diga, que semana, guararida, que la mona, de Tarzan, a lo que desea, no se quita, Santa Rita, Rita, ah, más, más, chiquitita, bueno, nos vamos, nos vamos, para atrás, vamos nuevamente a Linux, para ver exactamente el nombre, porque es que ya no me acuerdo, 6, 10, 11, es muy importante que sepamos el nombre, muy importantísimo, 6, 10, 11, guión, 1, bueno, entonces, nos vamos aquí, viendo que ya tenemos los más por agregados, que lo ha hecho la gente de Linux Mint, yo no lo sabía, porque hace cuatro años que no lo usaba, Linux, imagen, guión, Linux, imagen, guión, 6, punto, 10, punto, 11, vamos a ver, 6, 10, 11, guión, 1, que, ahí está, venga, 6, 10, 11, Linux, imagen, 6, 10, 11, Mac, backport, AMD, 64, este es, y veis, Linux, veis aquí, última versión, en nombre del paquete, Linux, imagen, 6, 10, 11, más, BPO, que sería, backport, AMD, 64, que sería, 64i, y en última versión, 6, 10, 11, guión, 1, backport, 12, más, 1, signet, firmado, ok, que sería, 12, más, 1, signet, ok, entonces, pues, entonces, vamos a tirarle mecha, venga, vamos a minimizar, y le vamos a decir, instalar, inclusive tenemos, tenemos también además, el realten, veis aquí, linux, imagen, 10, 11, backport, realten, rd, ok, que sería también, signet firmado, pero yo voy a instalar en normal, no realten, el signet firmado, pues, le doy doble clic, y ya está, y ahora, como las cabezas del kernel, como hacemos, para la misma versión, no nos equivocamos, eh, muy fácilmente, aquí, arriba, en el filtro rápido, por eso antes, he enseñado el truquillo, le quitamos esto, y pongo, le quito imagen, y pongo, gathers, y ahora, veis que ya, linux, gathers, 6, 10, 11, backport, 12, más 1, ok, guión 1, 6, 10, 11, guión 1, backport, 12, más 1, como el, como el, imagen, pues, en los gathers, entonces, le tendríamos que instalar, este, que este se instalaría, por, por dependencia, pero linux, gathers, 6, 10, 11, más, backport, 6, 10, 11, guión 1, tal y cual, 12, más 1, pues, le tiramos mecha, y además, para como dependencia, se nos instalaría, los gathers, 6, 10, 11, backport, common, que arriba, common, y el kawaii, ok, y ya, simplemente, ya, le tiraremos mecha, aquí, en aplicar, también tenemos, los gathers, para el real team, como vimos antes, para el real team, bueno, le tiramos mecha, le decimos a aplicar, y de esta forma, instalamos desde Sinasti, lo mismo que de la terminal, pero de una manera gráfica, más sencilla, nos vamos guiando, que tenga, sea lo mismo, que sea lo mismo, que no nos equivoquemos, que no sé qué, que no sé cuánto, esto, esto tarda, porque ahora tiene que recompilar, el módulo, y todo el tema, la podéis abrir, la pestañica, y vais viendo el proceso, ay señor, que divertido el lino, verdad, esto en windows, en windows que se dedicará a la gente, ay, yo no tengo el craft de photoshop, el cake, impásamelo, no sé qué, ay mi da vinci, no me funciona con este, impásame otro, nosotros, nos entretenemos con los bass, porque los kernels, esto, mucha gente pregunta, a mí si finware, módulo, esos son módulos, que ya estamos viajando, no son curiosos, eso no le hagáis caso, módulos que ya, pues va perdiendo soporte, y todo el tema eso, nosotros estamos correctos, mientras que esto termina, yo también he preparado mi group, de la siguiente manera, nos vamos aquí, a samorejo.com, yo, porque yo soy así, pongo group, porque yo luego, en el group, quiero elegir, con cuál kernel entrar, entonces, me voy al, al tutorial que dice, devolver a Linux, el bonito group de antaño, blanco sobre negro, y yo hago esto, es decir, edito el archivo, etc, default group, con geani, y sigo las, estas instrucciones, le pongo que me desactiva el submenú, y que, y que recuerde, lo último kernel, y luego cuando yo inicio, me sale esto, esta pantalla, por ejemplo, de Ubuntu de Antarkos, que en aquel año, yo pues, era lo que tenía, y yo puedo elegir, con la flecha de dirección del teclado, voy a entrar aquí, voy a entrar aquí, y también dejar este enlace, en la cajita de descripción, ok, y esto ya, cambios aplicados, le damos a close, a cerrar, ok, y ahora por espadillo, para asegurarme, aunque ya el proceso, si lo hace, de manera automática, yo lo vuelvo a hacer nuevamente, para que el group, me agregue este nuevo kernel, 6, 10, 11, sudo, o date, y luego me sale, la lista de group, como he enseñado antes, en mi blog, en la lista, me saldría el nuevo, y aquí ya tenéis, que ya he agregado, el 6, 10, 11, de Vaxport, ok, tenemos el 6, 10, 11, y tenemos el 6, 10, guión 26, y el 6, 10, guión 12, el 26 sería, el más, el más, moderno, dentro de los 6, 1, 0, que trae Debian, y este de Vaxport, siendo oficial, de la gente de Debian, ahora, como se hace, como se hace, por ejemplo, para, desde Synaptic, cambiar de versión, un paquete, por los de Vaxport, por ejemplo, muy fácilmente, os explico, Pyware, Pwire, y luego enseñaré el proceso, a la inversa, por ejemplo, en Pyware, ya he dicho, que viene todo, 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 que no hace falta, que, que tocáis nada, ni que os toque a vosotros, por supuesto, ni vosotras, eso está prohibido, pero, si queramos, algo más, por ejemplo, libPyware, x, x11, que ha hecho esto, para que en x11, Pyware funcione mejor, etc, etc, veis que viene en la versión, 0,3, 65, no viene la, 125, que es de Backforce, entonces, que hago, por favor, que hago, leipower 0,3, módulo x11, que hago, pues, teniendo el paquete marcado, os vais aquí arriba, a la izquierda, paquete, y le dais a esforzar versión, versión, hacia esto, versión, forzar versión, le picáis, os saldrá aquí, el forzar versión, 0,3, 65, de los repositores, de Debian estable, y en este desplegable, podemos elegir, la 1, o 5, Backforce, estable, Backforce, ok, ya, lo estaría subiendo, a la versión de los Backforce, le doy forzar versión, una vez que lo he, 1, o 5, que lo he seleccionado, y ahora, pues ya le doy a aplicar, por ejemplo, y lo que hace, es que lo actualiza, es decir, que, que lo pone sobre, sobre el otro, ok, y así, ya lo tenemos aquí, 1, 2, 5, ok, y a 5, cualquier otro paquete interesante, por ejemplo, este de Jack, de List Camera, cualquiera que nos interese, nos fijamos que tiene la versión 0, 3, 5, esto, o PyWare V, este para el Agua Scan, que es muy interesante, 0, 3, 65, pues yo lo, pues yo lo quiero, el del Agua Scan, yo lo quiero subir, a, a la versión de, de VASPOR, paquete nuevamente, forzada versión, y le digo, a la 1, 2, 5 de VASPOR, 12 más 1, estable VASPOR, ok, este si me interesa que esté, porque este es el de la WESCAN, el PyWare que se encarga de la WESCAN, y todo el tema, y aquí lo tendríamos, VL42, aquí está, lo acabo de instalar, 1, 5, 1, 5, 1, 5, siempre, y así con cualquier otro paquete, que esté en VASPOR, evidentemente, y que os haga falta, pero solo un paquete, no vamos a actualizar todo VASPOR completo, que es algo que ellos no recomiendan, nunca, no recomiendan que se actualice todo VASPOR, no, un D, pum pum, menos T, no, no, solamente vayamos con los paquetes que nos interesen. ahora, a la inversa, si, oye, este paquete de VASPOR, a mí no me convence, oye, a mí no me va bien, yo quiero volver al paquete anterior, de los repositorios de Debian Stable, de Debian Stable 12, se puede hacer de DeSynastic también, en la manera fácil, si la terminada se, uy, se olía, pues bueno, por ejemplo, Papyrus, ya sabéis que antes lo hemos subido de versión, a la 2024 y algo, teníamos en la versión de 2022, en los repositorios de Debian, pues bueno, pues ponemos Papyrus, yo quiero, Papyrus, yo quiero bajarme la versión de la B22, a mí, bueno, la versión de la B24 no me gusta, hay que darle un poco de, si no le das esas mejillas de teatrillo, no, no me gusta Papyrus, tú la que eres tonto, bueno, nada, broma, bueno, Papyrus y Conteme, lo queremos bajar de versión, por poner este ejemplo, posible con cualquiera, con el de PyWare de antes, con cualquiera, pues lo mismo, Papyrus, marcado en azul, paquete, forzar versión, vemos que estamos en los tablets, BASPOR 2024, y le digo yo, lo quiero bajar a 2022, a 2023, perdón, 2023 de estable, que no pone BASPOR, ¿veis? 2023, y forzar, y lo que hace es que lo desactualiza, ¿por qué querrías tú desactualizar, desactualizar los Papyrus? No lo sé, hay gente rara en el mundo, hay gente para todo, no lo sé, pero bueno, le voy a cancelar, evidentemente hay que hacer, pero para que veáis como se hace el proceso, ay señor, el café ya está más frío, y ya está, entonces de esta manera, con Sinasti, la terminal con Sinasti, y con Sinasti, con la terminal, y con la tienda de software, que yo realmente la uso únicamente para los flashpacks, tenemos una combinación ganadora, en cualquier Debian, y BASPOR, ok, y ya estamos fuera de Snap, que es importante, aunque se puede poner el Snap en Debian, por supuesto que sí, pero ya está gente, yo no creo que tenga que hacer más cosas, ahora al reiniciar, pues me saldría el nuevo kernel, no lo voy a poner, ya no voy a hacer otro vídeo, porque llevo, no voy a cortar y luego grabar, porque llevo, una hora con dos minutos, la virgen, un momento gente, como tengo la cabeza, perdonadme, vuelvo a grabar, he tenido que reiniciar, y cuando, bueno, cuando ya he apagado el tutorial, me he acordado que no he hablado de mesa, como actualizar mesa, por Dios, así que vuelvo a grabar, he tenido que hacer una grabación nueva, me vais a perdonar, pero tengo la cabeza ya, bueno, ya si he reiniciado, veis que estoy en el kernel, 6, 10, 11, de los BASPOR, como he enseñado antes, en la versión de mesa, aquí tenéis la orden para comprobar la versión de mesa, tenemos aquí, la 22.36, que es la que viene en, repositorios de Debian 12, ¿cómo actualizar la versión de mesa? lo puedo hacer por Synaptic, porque, como os dije antes, paquete por paquete, si mueves paquete por paquete, bueno, vamos aquí a, 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 a Bobbon, a los paquetes, ¿no? un momentito, que ponga aquí, esto que por encima, que no me tapio, siempre encima, nos vamos a mesa, algo que también, algo que me comentó, algo, esto me lo comentaron también, pero mesa como, como tal, no viene, ¿no? mesa, mesa, viene mesa, y mesón, que es una mesa muy grande, ¿no? viene mesa, 2424, 2424, a los Debian Backport, y aquí, en el repositorio de Debian 12, tenemos 2236, entonces, si nosotros, si nosotros, le tiramos así, por ejemplo, un apt, vamos a esto, como decimos antes, ok, para instalar, de Debian Backport, su dpt install, espacio, guión, menos, te, bock, bock, ron, guión, bas por mesa, no va a decir que no encuentra el paquete como tal, ¿no? le tiramos, contrasenia, laga, 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 de hacerlo, una es, sinaptic, paquete por paquete, pechito por pechito, no, paquete por paquete, otra forma, es hacer con un paquete, por ejemplo, vamos a buscar mesa aquí, ¿no? mesa, por ejemplo, mesa, y entonces, podemos tomar un paquete, mesa vulcan, por ejemplo, mesa common, mesa de remen, mesa WDPAO drivers, o mesa vulcan drivers, los WDPAO son importantísimos, podemos pagar con ambos, ¿no? por ejemplo, y yo creo que esto, creo, creo, porque no lo he probado nunca, es la primera vez que lo voy a hacer en directo, contado bajo a otros ustedes, y entonces, pues vamos a tirarle ese, por ejemplo, o ambos, ¿no? por ejemplo, ambos, vamos a tirarle ambos mejor, mesa WDPAO drivers, que es importantísimo, y mesa vulcan drivers, ¿ok? para que nos lo traiga desde Backport, hacia la versión más moderna, ¿ok? sudo pt install, espacio-t, boc-run, guión, passport, mesa WDPAO drivers, y mesa vulcan drivers, le digo así, y ahora, fijaros lo que va a pasar, leyendo, se instalarán los siguientes paquetes adicionales, mirad, 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 mirad que maravilla, mirad que maravilla, aunque en esta página que enseñé antes, solo aparezca mesa, no aparezca vulcan WDPAO, si existen esos paquetes, lo suyo que es que sería, que es que fuera un meta paquete llamado mesa, que arrastrara todo lo demás, pero bueno, entonces, yo ya instalando WDPAO drivers y mesa vulcan drivers, me dice, se instalarán los siguientes paquetes adicionales, libdrm, WDPAO drivers y todo lo que tal y cual, tan 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 tan, mesa de rey, mesa LNN, trae que remesa Ligalio, mesa WDPA driver, se instalará los paquetes nuevos, y se actualizarán además todo esto, ok, es que si actualizamos el kernel, pero no actualizamos mesa, es como si, es decir, estamos haciendo una tonta, porque mesa es importantísima, ya lo dijo Eduardo Medina, ahora poco nos me dio, ldrm de mesa tal nincuán, ldrm de tantán, ldrm de rey, mesa, mesa WDPA driver, mesa WDPA driver, mesa vulcan driver, ok, porque el paquete mesa como tal, mesa como tal, no existe, mesa como tal, mesa, apellido, mesa, le digo que sí, y me está actualizando lo que sería todo el gráfico de mesa, tan importantísimo, para los videojuegos, para la aceleración gráfica y todo el tema, ahora si nos vamos, si nos vamos, nuevamente, a la orden, para saber qué versión de mesa tenemos, ok, pues nos encontramos que ya tenemos la 2424, uno de los BASPOR, ya no es la 223, algo que teníamos en Debian 12, que, vemos algún otro paquete, que no sé, pues, queremos bichear, de manera, bueno, es que este paquetillo de mesa, no sé, sinastis, quedemos sinastis, sinastis, ok, taca, 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 venga, y vamos así, mesa, le damos a la E, para que nos liste primero los instalados, y veis todo aquí, 24241, y, y bueno, tenemos que tenemos un paquetillo, oye, este paquetillo, pues me hacía falta que no sea, no sea metido con la orden de antes, no sé, libgl1 mesa, ok, 2236, que sería la, la versión de Debian 12 estable, pues, si, vemos que no se sombrea forzar versión, es que no hay los BASPOR, el equivalente de ese paquetillo, ¿veis que no está sombreada? Pues no, ese lo dejamos, ese no, yo qué sé, es que creo que todos los necesarios ya están, ya están, no, no hace falta ninguno más, era por si queréis vosotros buscar algo, digamos, este de mesa, no sé qué, este de mesa open ID, por ejemplo, paquete, ¿veis? este sí, pone forzar versión, versión, hacia versión, y vemos la 2236, de Debian 12 estable, tienes la 2224 de los BASPOR, pues bueno, pues este, le voy a decir que sí, porque este, y fijaos, una cosa que me instala aquí, de Elite 32, yo a mí no, yo simplemente para que veáis cómo se hace, pero como a mí no me interesa este paquete, open CLID, no sé lo que hace, pues le iba a cancelar, y ya está, pero así se haría si os falta otro paquetillo de mesa, lo mismo que dije antes, con Pai, o con Papirus, etcétera, 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 en el momento que lo marquéis, y, y, y os salga forzar versión, pues sabéis si hay una versión superior, en los BASPOR, o si no hay, así que ya está, vamos a dejarlo aquí, no vamos a alargar mal, porque si no me van a matar, ¿a dónde va con un medio de una hora? tonto, cuando yo reinicie, como he apañado en mi cruz, sí me saldría esta lista similar, ¿no? al artículo que al que publiqué en el año, en el año 2017, me saldría esta lista, yo con la flecha de dirección puedo elegir el kernel de BASPOR, el 6.10.11 que he puesto, que voy a elegir, ¿no? Y ya está, gente, no voy a eso, y bueno, y ahí hemos tenido PaiWAR, kernel 6.10.11 de BASPOR, yo tuve DLP, Papyrus, cualquier otra cosa de BASPOR, yo digo, conclusiones finales, vamos a ir cerrando ahí, qué guapo, si no, bueno, que salí con él, conclusiones finales, ¿dónde está la terminal? ¿dónde está aquí? conclusiones finales, Linux Mint Debian Edition, yo diría, yo diría que es la mejor manera de usar Cinnamon en Debian, la combinación ganadora, si te gusta Debian y te gusta Cinnamon, me iría por esto, antes de poner Cinnamon, yo mismamente en una Debian pelada, porque la gente de Linux Mint sabe cómo hacer su Cinnamon, sus configuraciones, es un invento suyo, y está todo aquí. ventajas, si te gusta Cinnamon, soporte directo del equipo de Cinnamon, y debajo al capó Debian estable, Debian 12, con la infinidad, millones de paquetes de Debian 12, soporte de Debian 12, más los backpores de Debian 12, que también son oficiales, la gente de Debian. Entonces, esto es una combinación brutal, y sobre todo para mí, importantísimo, puedes tener el PyWare más actualizado, sin hacer inventos raros, que en Linux Mint o en Ubuntu, y además, tengo, como viste antes aquí en entrada, de manera independiente, todas mis entradas, de la interfaz de audio USB, izquierda, derecha, la combinación de ambas, etcétera, etcétera, que para mí esto me ha dado la vida. Totalmente recomendable, gente. Si eres, si eres amante, en bandidos, corazón, corazón malherido, si eres amante de Debian, y de Cinemón, te lo recomiendo, te lo recomiendo antes de ponértelo por tu cuenta, y si eres amante de Linux Mint, casi estoy por decirte que recomiendo más la versión de Debian, que la versión de Ubuntu. Bueno, ya que estamos aquí, venga, voy a enseñar, PyWire, Py, PyWire, 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 PyWire y Mesa también, pues Mesa 24.2, 24.2, 4, PyWire, 1, 5, y Kernel 6, 10, 11, todo de los VASPOR. Con esto, superamos, a la Linux Mint, con base Ubuntu. Así que dale, chico, escríbete ya, un salmo orejo chip, no te arrepentirás, en el mundo Linux, juntos hasta el final, con salmo orejo chip, la libertad es real.